¡Ja! 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 ¡Padre, hoy me ha gustado mucho el Oregón, sobre todo el desayunando con el Jordi Évole, padre! ¡Jos, a mí me gusta mucho el Jordi Évole! ¡Es que yo quiero que me entreviste el Jordi Évole, padre! A ver, cariño, cariño, que a día de hoy el Jordi Évole ya solo entrevista a personajes famosos. ¿Pero famosos como quién? Pues como el Papa, por ejemplo. ¿El Papa? ¿Y quién es el Papa? ¿Cómo que quién es el Papa, cariño? A ver, el Papa, el Papa es el máximo representante de la religión católica. ¿De la religión? ¿Y eso qué es? Pues, pues, pues... ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo una idea! ¡Váyase, padre! ¡Váyase, que ya sé de qué va a ir mi sección! ¡Váyase! ¡Váyase! Vale, vale, vale. ¡Hola, amigas, amigos! Bienvenidos a mi canal, el mundo de María Ramona, very best. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que ves? ¡Marí Ramona, very best! Hoy he decidido que quiero que me entreviste Jordi Évole. Sí, y para que me entreviste voy a fundar mi propia religión. Mi propia religión. Y vosotros pensaréis, es que es muy difícil fundar una religión. ¿Qué va, amigos, amigas? Es muy fácil fundar una religión. Para fundar una religión solo tienes que tener una cosa muy importante, que son adeptos. Y yo, para empezar, ya tengo uno. Mi padre. Ya veréis. ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Padre, usted será mi adepto y mi discípulo. ¿Pero qué estás diciendo? La nueva religión que voy a fundar, padre. ¿Pero qué dice María Ramona? ¡Que no me llame María Ramona! ¡No me llame nunca más, María Ramona! A partir de ahora llámeme niña profeta. ¿Pero María Ramona? Que no me llame María Ramona. Llámeme niña profeta. Y venga a difundir mi palabra, la palabra de mi religión. ¿Pero qué palabra? Amor, difunda mi palabra, padre. Venga, váyase a difundir, a difundir. A ver, a ver, a ver, caño, que me da un poco de vergüenza y que a mí saliera a la calle y empezara a decir amor, 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 amor. ¡Pero qué vergüenza ni qué mierdas, padre! ¡Es importante difundir mi palabra! ¡Vamos, venga, a difundir, a difundir! ¡Ay, amor! ¡Amor! ¡Amor! ¡Que se entere todo el mundo! Amigos, han detenido a mi padre por desorden público. Por lo visto iba por las calles gritando ¡Amor! 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 Y se lo gritaba así a las calles, a las personas, a los grupos de gente, hasta a los policías y se la han llevado a preso. Ya tenemos al primer mártir de mi religión, San Conchito del Amor Bendito, San Conchito del Amor Bendito. Te adoramos, óyenos. Ahora solamente tenemos que esperar a que mi padre salga de la cárcel. Esta religión está arrancando, amigos. Es imparable. En cuanto mi padre salga, empezará a fundar iglesias y cientos y miles de pequeñas parroquias y de sitios donde adorarme y donde predicar mi palabra. Vamos a esperar. Amigos, amigas, ahora vamos con mis enseñanzas. Voy a llamar a mi discípulo que ya ha salido de la cárcel. ¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa, cariño? Padre, escuche. Un día una garza bajará al agua y no verá su propio reflejo. Piensa en lo que acabo de decir. Reflexione. Y cuando tenga la respuesta, vuelva. Pero, bueno... Venga, váyase. Un día la garza... Vea, ya se ha reflexionado. Un día la garza... Vaya, vaya. Me lo ha inventado todo, amigos, pero es que así me lo quito de encima porque es muy pesado mi padre. Amigos, amigas, sé que todos queréis ser como yo y alcanzar mi estado de iluminación. Es muy fácil, tranquilos. También podéis vosotros hacerlo. Solamente hay que trascender. Y para trascender es muy importante meditar. Voy a meditar, voy a meditar. Después de meditar, te quedas como Dios. Y como Dios que eres, pues ya tienes tu religión. ¿Lo habéis entendido o no? ¿Sí? Pues, ala, ya está. Ser felices y que se jodan las de mi pueblo. María Ramona, María Ramona, ¿ya ha entendido lo de la garza? ¿Qué de la garza? Hombre, la enseñanza a la garza. La garza que resulta que no se refleja. Porque, claro, eso que me estás contando no se refleja. ¡Cállese, cállese, padre! En el silencio está la verdad. En el silencio está la verdad. Piénselo, piénselo un poco. En el silencio está la verdad. ¡Ay, cojona! ¿Eso qué será? En el silencio está la verdad. ¡Hala! Me lo he inventado también. Pero es que es más pesado que una vaca en brazos. A ver, ¿qué os decía? Ah, sí, eso, que seáis felices y que se jodan las de mi pueblo. Si os ha gustado, le deis al me gusta y os suscribíos a mi canal. Y si no os ha gustado, pues os vais a la mierda. A ver si me llama Jordi Évole. ¿Qué hacen con mis... No sé qué pasa con Jordi Évole y que no me llama. ¡Jordi Évole, llama! ¡Jordi Évole, llama!